Bien, ahora veamos qué es la tecnología blockchain o cadena de bloques. Es una tecnología que consiste en una base de datos compartida, que se puede entender como un gran libro contable. En la blockchain la información se almacena por bloques, por eso su nombre. Pero ¿por qué es tan innovador el concepto blockchain? Esta tecnología fue anunciada con la salida del Bitcoin en el año 2009 y desde ese momento se empezó a notar todo su potencial. Una de las cualidades es la transparencia. La información contenida en un bloque solo puede ser repudiada o editada modificando todos los bloques posteriores. Esta cualidad es debido a que está soportada por muchos nodos, es decir, que hay muchos computadores en diferentes lugares encargados de mantener el funcionamiento de la plataforma. Mediante blockchain se puede almacenar, transferir y confirmar datos. Por eso, en las transacciones con criptomonedas, la blockchain funciona como un gran libro contable, donde están plasmadas todas las transacciones y datos de forma irreputable. Bien, así como ha tenido utilidad en el mundo de la criptografía, el potencial de blockchain también está siendo aplicado en servicios públicos, cadena de suministro, sector público, incluso se puede utilizar en áreas de la medicina, el sistema de votos electrónicos, en todas las áreas donde se necesite una base de datos confiable y con un soporte como lo tiene la blockchain. Existen diferentes tipos de blockchain, esto se los podría hablar en otra edición de estas entregas tipo curso. En este caso, te imaginarás que si tienes criptoactivos en la blockchain, debe haber una plataforma amigable donde puedas ver la cantidad que posees y hacer movimientos con ellos. Y sí, eso existe y son los monederos o billeteras. Estos monederos o billeteras están conectados con la blockchain y también existen espacios donde puedes hacer intercambio con tus criptoactivos. Así que en el siguiente video, ven a conocer lo que es.